Ok, habiendo explicado ya todo lo referente a la visa F2A, espero que me hayan entendido todo bien, entonces vamos ahora a responder una de las preguntas o dudas más frecuentes que tienen las personas con respecto a esta categoría. A ver, ¿qué pasa si el hijo beneficiario cumple los 21 años de edad o se casa y tiene hijos? Bueno, primeramente vamos a decir que de acuerdo a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA, un menor de edad es considerado una persona que no está casada y es menor de 21 años de edad. Ahora, una persona que solicita una residencia, tiene menos de 21 años de edad, pero en ese proceso cumple 21 años de edad, pues esta persona no podía seguir con el proceso. Sin embargo, en el año 2002 esto cambió. Entró la Ley de Protección al Estatus de Menor o CESPA. Esta ley quiere decir que si usted comienza el proceso siendo menor de edad y durante este proceso, debido a simplemente demoras de inmigración, etc., usted cumple los 21 años de edad, pues no necesariamente usted va a quedar descalificado. Usted se acoge a esta Ley CESPA y a usted se le va a considerar la edad con la cual comenzó a hacer el proceso. Digamos que usted comenzó a hacer el proceso con 19 años, pero debido a los atrasos de inmigración, que no son su culpa, son los retrasos de inmigración, usted cumplió 21 años en este proceso, usted se puede acoger a la Ley de CESPA y se le va a... Aún así, que usted tenga 21 años, se le va para estos propósitos a considerar como un menor. Se le va a considerar la edad con la que usted comenzó a hacer este proceso. Ahora es importante, CESPA no lo va a proteger a usted si usted se casa. Y ahí sí va a quedar fuera completamente de la categoría y la única solución que vería posible para usted sería de que el peticionario se convirtiera en un ciudadano americano y lo pidiera bajo una categoría F3 de hijos casados, lo que sí se va a demorar mucho más tiempo. A ver, probablemente más adelante haga un video dedicado a esto del CESPA o CSPA para que ustedes lo entiendan un poco mejor cómo funciona. Ahora, ¿qué pasaría si el beneficiario tiene un hijo? Pues bueno, si el beneficiario tiene un hijo, desafortunadamente acá el hijo no entra dentro de la categoría, las soluciones que se pudieran aplicar o las cosas que se pudieran aplicar en este caso serían dos. Por ejemplo, puede cambiarse la categoría a una F2B y ahí sí pudiera entrar el hijo del beneficiario o simplemente se pudiera esperar que ese beneficiario llegue a los Estados Unidos y que con su categoría de residente, una vez que llegue a los Estados Unidos, pues simplemente pida a ese hijo que se quedó exactamente como mismo lo pidieron a él, con una categoría F2A. Ahora, otra pregunta, ¿qué pasa si el peticionario acá se convierte en ciudadano americano durante este proceso? A ver, muchas veces las personas piensan que al hacerse ciudadanos todos sus procesos de inmigración se van a acelerar más. ¿Por qué? Porque parten del pensamiento de que, ok, si como residente tenía estos beneficios, pues ahora como ciudadano obviamente tengo más beneficios. Pero esto no siempre es así. Por ejemplo, en este caso, si usted está pidiendo dentro de una misma categoría F2A, usted está pidiendo por ejemplo a su cónyuge, a sus dos hijos menores, pues usted debe saber que los familiares inmediatos del ciudadano americano no tienen derivados. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en una misma petición F2A usted como residente pedía a su, digamos, a su mujer con sus dos hijos, pues cuando usted sea ciudadano ya usted debe hacer peticiones diferentes para su mujer y para sus hijos. O sea, su mujer entraría dentro de una petición, digamos, CR1 o IR1 en dependencia del tiempo que lleven casado y sus hijos entrarían en categoría IR2. O sea, aquí tienen que hacer peticiones diferentes y se llevaría un gasto más de dinero, un gasto más de tiempo en dependencia. Así que si usted está en medio del proceso, usted ya tiene tiempo avanzado y usted es residente, está pidiendo F2A, ya está bastante avanzado el proceso, les aconsejaría que no se hicieran ciudadanos todavía, que esperaran un poco, retrasaran un poco el hecho de convertirse en ciudadano. O de lo contrario, pueden hacerlo, pero tienen que entender que entonces tienen que gastar más dinero y puede ser que esto les retrase un poco más la petición. Ok, y dejando claro también una cosa, si usted está pidiendo solamente a su cónyuge o solamente a su hijo y usted es ciudadano, pues no importa porque usted solamente está pidiendo a una sola persona. Así que simplemente lo que hace es el cambio y ya. Ahora, con respecto a esto de hacer el cambio, mucha gente, muchas personas piensan que cuando se hacen ciudadanos automáticamente inmigración se lo va a cambiar o a un CR1 o a un IR1. Y esto no es del todo así. Así que yo les aconsejaría que si usted se hace ciudadano y está interesado en que se le considere su estatus de ciudadano en inmigración, que usted notifique a inmigración, tanto a UCI como a la NBC, notifique de este cambio, porque no necesariamente, si usted se hace ciudadano, a usted automáticamente le van a cambiar esa categoría a ciudadano. Ok, eso que quede bien claro. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted por, ya sea por desconocimiento o simplemente por una mala asesoría, usted se hace ciudadano y usted está en esta categoría F2 estaba pidiendo a su cónyuge, a sus hijos, usted de momento se hace ciudadano y sin saberlo, usted está ahí ya dejando fuera a sus hijos de la petición, pues existe la posibilidad como último recurso de que usted pueda notificar a inmigración y decirle que usted, ok, se hizo ciudadano, pero usted quiere que se le siga tratando como un residente. O sea, usted quiere seguir llevando su caso con una F2A, incluso que usted es ciudadano. O sea, a pesar de que usted es ciudadano. Así que usted se puede, usted puede notificar a inmigración de esto y lo usamos como último recurso. Ya si usted se hizo ciudadano, usted no sabía, ya pasó y no quiere hacer las peticiones diferentes, pues podemos tratar con esto. De lo contrario, sí habría que hacer las peticiones diferentes en el caso de que inmigración no quiera considerarle esta solicitud suya, pero es un recurso que tenemos. A ver, ¿qué pasa si la categoría F2A deja de estar current o al día en el boletín de visas? Pues simplemente que usted va a tener que esperar, como todas las demás categorías de preferencia familiar, por una fecha de prioridad. O sea, usted no va a tener una visa automáticamente disponible cuando la solicite. Y en el caso de que usted viva en los Estados Unidos y sea cónyuge de un residente, pues simplemente usted va a tener que primero aplicar, va a tener que someter esa petición, esperar que se la apruebe, que llegue en su fecha de prioridad y entonces aplicar para ajuste de estatus después. O sea, no va a poder hacer como ahora mandar todo junto. Va a tener que primero esperar que le aprueben la petición y después aplicar para el ajuste de estatus. Ahora, una pregunta que me hacen mucho. ¿Qué pasa si tengo una petición F2A corriendo actualmente y entro por fronteras? Bueno, esto es un tema que ahora mismo actualmente está en boga. Se habla de todos los medios de comunicación están hablando del tema de la frontera, la crisis migratoria, de la frontera sur de los Estados Unidos. Y es una cosa que ahora actualmente las están preguntando mucho. Muchas personas que estaban en un proceso migratorio, en un F2B, un F4, un F3, estas categorías que se demoran mucho, muchas de estas personas están entrando por la frontera. Y así que esto es una duda que tienen las personas, que si yo estaba en un proceso migratorio y entré por fronteras, ¿esto me pudiera como dar algún tipo de beneficio? Y la respuesta es que no. Si usted entró por frontera, recuerde, usted entró por la frontera de los Estados Unidos, usted está violando la ley de los Estados Unidos. Usted está violando la ley de los Estados Unidos, usted está violando la ley de inmigración. Por lo tanto, usted ya no va a ser considerado como para continuar con su proceso anterior. Así que automáticamente usted queda eliminado de ese proceso. Es la realidad. Pues afortunadamente usted está violando las leyes de los Estados Unidos, así que ya usted no se va a considerar o su petición de F2A o cualquier petición que usted tenga, ya no se la va a considerar. Lo que se aconseja en estos casos es que el peticionario cancele su petición y así usted le pudiera estar dando la posibilidad a otra persona de que está esperando en esa fila, de que simplemente tenga esa posibilidad de emigrar legal hacia los Estados Unidos. Ahora, la última pregunta. ¿Puedo solicitar una visa de turista si estoy en medio de un proceso F2A? Bueno, en teoría sí. Usted puede fácilmente aplicar para una visa de turista si está en medio de un proceso F2A. Pero ahora, una visa de turista, el trámite o tramitar una visa de turista, esto de aplicar para una visa de turista, puede demorar algún tiempo. Y, sinceramente, el proceso de una F2A no demora tanto. Así que no creo que exista la necesidad de aplicar una visa de turista cuando se tiene una F2A. Sin embargo, si existiera un tema de emergencia o algo que usted quiere solicitar una visa de turista para que le lleguen un poco antes de su F2A, pues usted pudiera hacerlo. Pero ahora, siempre y cuando usted cumpla con los requisitos de elegibilidad para una visa de turista, usted pudiera aplicar. Ahora, usted puede aplicar, pero de aplicar a que se la otorguen ya son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque usted está en medio de un proceso migratorio con el cual usted busca emigrar hacia los Estados Unidos. O sea, para el oficial que le está llevando este caso de visa de turista, pues simplemente el oficial al saber esto, lo que lo va a ver usted como un posible inmigrante. Así que, lo más probable es que ese oficial piense que si le da esa visa de turista, lo más probable es que usted la sea quedarse en los Estados Unidos. Así que, es un poco complicado para que se la prueben. ¿De poder aplicar? Sí puede aplicar. De que se la prueben, ya como decimos en mi país, son otros 20 pesos.